Tengo dos nacionalidades, tengo la nacionalidad chilena y la americana. Soy de una ciudad que se llama Rancagua, una ciudad que se llama Rancagua, que está aproximadamente a 100 kilómetros de la capital Santiago. Yo vivía con mi abuela. Éramos tres primos que no teníamos padres y que vivíamos con la abuela. Nos hicieron un lugar al final de la casa donde lo compartíamos con nuestros primos. Éramos tres. Sí. Y le digo a Manuel, yo, en camino a casa, le digo, vámonos a los Estados Unidos. Y me queda mirando y se ríe y usa una frase muy chilena, que es una palabra que usa mucho el chileno y que la palabra es el huevón. El huevón. El huevón, me dice, huevón, ¿cómo? Si no tenemos ni un centavo, me dice. Entonces le digo yo, buscamos la manera, nos conseguimos el dinero, lo pedimos prestado y vamos, trabajamos y lo pagamos. Y así fue. En el año 68, en el mes de febrero, yo emigré a los Estados Unidos de América. Me acuerdo que fue una aerolínea peruana, Aéreo Perú. Entonces, fue hace mucho, imagínate, esa aerolínea no existe ya. Y fue la primera vez que yo me montaba en un avión, no tenía idea, jamás me había subido a una aeronave y volar esa cantidad y salir de un cuadro. Pues llegamos a la ciudad de México como a las cinco de la mañana. Y qué tal, que es, o sea, es como una jungla, ¿verdad? Y para nosotros, llegar a la ciudad de México, a un país completamente diferente. La gente era amable, salimos del aeropuerto y teníamos una dirección. Una dirección, ¿dónde ios? Y esa dirección era la dirección del gran cantante chileno que se llama Lucho Gatica, que radicaba en la ciudad de México y convivía y vivía con su esposa Mapita Cortés y sus cinco hijos. Cuéntanos qué es Lucho Gatica para la gente que nos va a ver o que nos está bien. Lucho Gatica es el cantante chileno más exitoso porque es el personaje que fue, se le consideraba el rey del bolero, de la música romántica. O sea, como un Armando Manzanero de México. Pero de quién? Fue exactamente, pero con todo respeto por el señor Manzanero, Lucho Gatica tenía una voz espectacular. Ok. Y coincide que el señor Manzanero fue su pianista. Nada más y nada menos. La idea era entrar a América. Y me acuerdo muy, muy claro fue que nos subimos al autobús. Imagínate, casi tres días en autobús de la ciudad de México a Tijuana. Eso, ese autobús, las tres estrellas de oro le paraba hasta los perros que cruzaban el caminero. Paraba en todos los pueblos. Le paraba hasta un gato que decía miau, ya ahí paraba el señor. Puta mamá. Imagínate, mi madre no tenía la mínima idea en qué lugar nos encontraban. Y bueno, llegamos a la ciudad de Tijuana y cruzamos la frontera. Finalmente, en el autobús Greenhouse. San Diego. Salimos, atravesamos la frontera y ya estamos en territorio americano. Y le digo al primo, yo le digo, estaba medio dormido, venía muerto el pobre. Yo venía exaltadísimo porque ya estábamos en América. Y le digo, Manuel, Manuel, le digo. Ya llegamos. Me dice, ¿qué? ¿Qué? Me dice, ¿qué? Bueno, me dice así, ven, muy chiquito. Y le digo, mira, mira, míralos, míralos, los carteles iluminados, míralos. Están todos en inglés. Estamos en América. Estamos en América. Estamos en América. Oye, no hablaba nada de inglés. Yo a mi inglés era cero. Cero. Y teníamos un apartamento de un cuarto. Un cuarto. O sea, era tu mamá. La cama la bajábamos de la pared en la noche. Ahí dormía mamá con mi hermano. Yo dormía en el sofá, ahí todo enrollado. La mamá roncaba mucho y yo no podía dormir. Y yo lo único que decía era, Dios mío, quiero trabajar. Necesito rentar un apartamento con una recámara separada. Sí, sí, separado. Pero de a poco todo se fue dando, 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 dando. Y eventualmente tenía dos trabajos. Era durante el día trabajar en una factoría. Y en la noche me iba a estacionar carros en la calle que se llama, que estaban todos los famosos restaurantes, que era La Ciénaga. En la ciudad de Los Ángeles. Yo vivía cerca del downtown. Ok. En la calle Albany. En una calle que se llamaba Albany. Nunca me puedo olvidar. Dos cuarenta Albany. Wow. Y nada. Y tenía un carrito viejito, muy viejito. Y después tuvo un carrito mejor. Y así de a poco, ¿no? Empecé yo a siempre, siempre a aspirar a más, más. Se puede, se puede, se puede, se puede. Y Dios fue muy generoso, ha sido generoso. Todo, todo, toda esta vida mía ha sido Dios muy generoso. Y por eso es que le doy muchas gracias. Lucho Gatica. Él viene a la ciudad de Los Ángeles. Y me localiza. Y lo voy a visitar. Nos encontramos en el Hotel Hilton. Que está en la Wiltshire y la Santa Mónica. De Beverly Hilton Hotel. Me pregunta, después de los abrazos y los saludos. Me dice, ¿usted tiene un carro? Le digo, sí, sí, tengo un carro. Bueno, usted me podría dar, me podría llevar a visitar a un amigo mío que tengo aquí, que se llama Valentín. Val Valentín, es puertorriqueño. Él, él es el jefe de un estudio de grabación. Él me dice esas cosas, pero a mí eso no registra nada. Yo, solamente motivado y emocionado de ver al tío, le digo, seguro, yo lo llevo, seguro. Y fuimos. Ajá. Y yo me quedé afuera, al lado de un, esperándolo a él. Él entró, la recepcionista lo hizo entrar a él. Yo dije, no, 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 yo me quedo aquí afuera, yo lo espero tranquilo, tío, todo bien. Y él fue a saludar a su amigo y salió rápidamente, no fue una cita muy larga. Pero en camino de regreso al hotel me dice, mañana yo quiero que usted venga conmigo porque voy a visitar a Val y vamos a almorzar, vamos a comer. Le dice Lucho a Val, le dice, ¿existiría la posibilidad de que algún día mi hijo, mi sobrino, viera una grabación? Sí, querido, tú me das mi teléfono y así fue. Le di mi teléfono y el señor, a los dos meses, yo esperaba esa llamada. Efectualmente, a los dos meses, me llama y me dice, querido, me dice, soy Val y no me he olvidado. Sí. ¿Cómo está tu programa? A ver, me dice, podrías tú, tengo una grabación que te va a interesar y podría ser interesante para ti ver. Déjeme ver mi teléfono y así fue, fue un jueves, me dijo, quiero que estés aquí a las siete. Yo estaba ahí un cuarto para las siete clavado y me lleva, me invita a su oficina y me dice, querido, me dice, todo el mundo sabe quién eres, porque yo le he explicado aquí al personal, eres el sobrino de un gran amigo mío. Lo único que te pido es de que te voy a, te invitamos a que veas una grabación, pero que te hagas invisible. En otras palabras, que no estés parado ahí. Desaparecete. Durante una conversación. O sea, yo me hice invisible. Yo siempre he sido un tipo que a mí me dan un assignment y lo llevo a la presión. Al pie de la luna. Claro. Y así fue. Dinora, empieza a desarrollarse mi carrera, mis ganas. Se presenta una oportunidad, se presentó otra oportunidad y se presenta una oportunidad que es clave en mi carrera. Y es la oportunidad en la cual yo ya siendo un asistente, un tipo que le gustaba hacer las cosas muy bien, muy ordenado, muy prolijo. Le preparo la grabación a un ingeniero establecido, un tipo ya con muchas condiciones y con muchos años de experiencia. Jack era el ingeniero, Jack Hunt. Y ese día me dice, aquí está el setup, me da una lista de lo que vamos a hacer. Y yo agarro y la tenía preparadísima. Lo que pasa es que este señor se fue a comer tipo tres de la tarde. Las grabaciones de noche eran siempre a las siete. Y las grabaciones de día siempre empezaban a las diez de la mañana o una cosa así. Que los músicos, para que sean los músicos, puedan estar libres y disponibles. Este señor regresa de su lunch, de su almuerzo. Late lunch. Y parece que se le pasó un poquito la mano de esto. No. O sea, se fue, se echó unos vinitos y regresó ya bien. Entonces, él nos regresó en condiciones apropiadas. Salud, mi querida. Hablando de copitas, me antojaste. Salud. Salud. Y luego. El señor llega y no se encuentra en condiciones. Llega. Se le describe como que está enfermo. Pero, y que no está en condiciones. Y el personaje que estaba a cargo del estudio, el mero, mero, mero jefe, no se encontraba en la ciudad de Los Ángeles. Estaba en Washington. Haciendo otro tipo de trabajo. Qué responsabilidad. Estaba el segundo en comando. Que se llamaba un tipo, Ed Outwater. Que era un gringo súper buena onda que hablaba español. Y jugaba tenis. Y siempre me enseñaba. Un tipo súper cool. Me dice. Me llama. A un lado. Y me dice. Hay una situación. Me dice. Jack. Está enfermo. Y me dice. No está en condiciones de hacer la grabación. Es como un piloto. Que va a despegar. Y está borracho. No, no, no. O sea, no. Se echa a perder el vuelo. Todo el mundo perdió el vuelo. La conexión. Queda la escoba. No, no, no. Lo hago. Se hizo. Dios. Mira. No se presentó ni un problema técnico. Todo salió. Yo. Parte mía feliz. Y parte mía asustado y nervioso. Pero. En ese momento. Yo me doy cuenta que. Bajo la presión. En el aspecto. Artístico. Creativo. De mi vida. Estaba mejor. Mejor trabajo. En todo. Entonces. Han pasado tantos años. Yo puedo estar con. 80 músicos. En Abbey Road. En una situación donde. Cualquier error puede. Significar un costo grandísimo. Y al mismo tiempo. Uno tiene que. Como productor. Tiene que. Tiene que obtener. En la calidad. Tanto de una interpretación. Como técnica. O sea. Son. Son cosas que. I'm ready to do it. No hay problema. No hay problema. Under the pressure. Bajo la presión. Mejor. Más presión. Mejor. Y ya no tienes. Tienes como que. Este. Esa emoción. Creo que. Es así como. Te confías. No. No sé. En mi trabajo. También es así. Y me encanta. Esa adrenalina. No sabes. Me identifico con tu comentario. Porque es exactamente. Como yo menciono. Ahora. En referencia. Que ya sabemos. Que ya. Ese fue. El. El. Donde despegué. Gracias al borracho. Al borracho. Este amigo. ¿Cómo se llamaba? El que se emborrachó. Era. Jack Hunt. Y era un gran ingeniero. Pero. Gracias a ese tipo. Estoy aquí hablando contigo. Ahora. Oye. Ojalá. Y Jack no haya acabado. En doble A. Pero se le agradece. Que se haya ido a lunch. Se haya echado sus tequilas. O lo que sea. Se le agrade. Porque eso. Bueno. Pues te abrió la puerta a ti. Para que. Vámonos. Por la puerta grande. Me empaté con un productor. Que era. Músico. Que era un gran músico. Y empezamos a trabajar juntos. Que se llamaba David Foster. Que es un musicazo. Y un gran productor. Sí. Y empezamos a hacer. Diferentes proyectos. 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 Y de repente. Me encuentro yo. Con esta persona. Que es una persona. Muy. Muy joven. 16 años. Con una voz maravillosa. Que se llama Celine Dion. Y Celine Dion. ¿Cuál es tu primer big one? O sea. Tu primer artista así big one. No. De primer artista big one. Es un grupo que se llamaba Chicago. Nada más. Y con el grupo Chicago. Con el grupo Chicago. Ahora te voy a enseñar algo. Para que la gente. Para que la gente. Para que la gente tenga una idea. En el grupo Chicago. Me gano el primer Grammy. Mi mamá está aquí conectada. Mi mamá es fan. Número uno de Chicago. Yo crecí escuchando la música de Chicago. Porque bueno. Ahí está el disco de Chicago. Que se me obtiene el primer Grammy. Como mejor ingeniero. En. En la categoría. Nan clásico. Guau. Y esa noche. Cuando yo recibo esta estatuilla. Este señor. Me llama. Porque. Cuando yo doy las gracias. Menciono a esa persona. Que se llama Val Valentín. Sí, sí, sí. Que hoy día. En paz descanse. Y me dice. Querido. Me dice. Me he emocionado. He llorado. Cuando vi. En la televisión. Que tú te habías ganado. La estatua. Como mejor ingeniero. En el género. No clásico. Qué hermoso. Y yo me emocioné mucho. Él me llamó. Porque yo le di las gracias a él. Le di las gracias a una vez. Que es una persona. Que me brindó esa oportunidad. Y es la razón por la cual. Yo. Estoy en este momento. Parado aquí. Recibiendo esta. Este. Este premio. De donde yo vengo. Imagínate. Un chileno. Rancahuino. De una ciudad. De seis mil habitantes. Con un sueño. Entonces. Siempre he tenido. Un significado. Y la verdad. Es que. Que hay momentos. En mi vida. En el cual. A veces. Cuando estoy viajando. Regreso. A esa grabación. Y la escucho. Y la verdad. Es que. Estoy orgulloso. Estoy. Estoy orgulloso. De haber. De haber. Conquistado. Ese Grammy. Y cuando tú. Estás haciendo el trabajo. No estás pensando. Oh. Lo voy a hacer. Porque quisiera yo ser nominado. Eso. Eso pasó. O sea. Yo lo hice. Y hice el mejor trabajo posible. Para. Para. Para un productor. Que me tenía mucha fe. Y un grupo que me tenía mucho aprecio. Entonces. Yo puse toda mi energía. Y cuando llega el día. En que me dice. David Foster. Me llama. Y me dice. Por teléfono. Me dice. Hey man. Are you ready? I said. Ready. Me dice. Para. Estoy listo. No estoy listo. Me dice. Two things. Me dice. Two things. Me dice. You are nominated. For a Grammy. And I go. What? For the Chicago 17. You're kidding. Me dice. Me dice. Second. Me dice. We are number one album. One man. Entonces. Con un exitazo. Me dice. Porque habíamos vendido ya. Como casi. Diez mil copias. Casi. Diez millones de copias. Ah. Y. Y me dice. I got a check for you. Me dice. Nada. De cuántos ceros estamos hablando. Él compartió un poquito de su royalty. De su royalty lo compartió conmigo. Me lo dijo cuando empezamos a trabajar. Hey man. I'm going to give you. I'm going to give you something. You know. I'm going to give you something. So you can feel that. Todo lo que hacemos. You know. Para que le pusiera más. Claro. A mí no tenía que motivarme. Por eso. Yo. Yo era un tipo afortunado. Haciendo una grabación. Y así fue. Y así pasó el tiempo. Y así pasó el tiempo. Y de un día llegó una persona. A los estudios de David. Oye. Háblame. Háblame de esa noche de los Grammys. ¿Tu mamá fue contigo? ¿O fuiste solo? No. No. Mi madre. Mi madre. No. Mi madre se quedó en casita. Yo en ese tiempo. Era mi primer matrimonio. Me había casado. Estaba casado. Ok. Y me acuerdo que. Fue tanta la emoción. Antes se me había olvidado el nombre de mi esposa. Thank you to my wife. Finalmente me acordé del nombre. Y tú te llamas Nora. Y ella se llamaba Deborah. Imagínate. Oye. Te pudo haber costado. Había una H por ahí. Oye. Te pudo haber costado. El matrimonio de ese Grammy. Qué bárbaro. ¿Cómo no te acordas del nombre? Oye. Pero a ver. Cuéntame. Para esa noche. ¿Cómo te preparaste? ¿Rentaste un smoking? Porque tienes que ir. O sea. Antes no era como ahora que ya llegan de tenis. Y súper cool. Los artistas. No. Sí. Estas vestidas. Como con el smoking. Sí. Tuxedo. 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 ¡Claro! Tuxedo. Tuxedo. estatus, yo no, lo que mis honorarios eran para hacer un tipo de grabación en ese tiempo. Entonces yo tenía un Toxiro chévere, tenía un Toxiro Armani, me compré un Armani. ¡Oh my God! Es claro, tu primer Grammy. Y así fue, fue una cosa muy emotiva, pero para mí, y esto es muy importante decir esto, mira, a esta altura tengo 17 Grammy, pero eres tan bueno como tu último proyecto, ¿ok? Yo vivo de esa ley. Nada, nada cambia, ni el teléfono suena 27 veces más para gente trabajar contigo, es un momento súper particular. Espera. Está sentado, se da a conocer la categoría en el cual se le va a dar el Grammy a esa persona en esa categoría. Los nominados son A, B, C, D, E. El ganador es ¡boom! Y sale tu nombre, y tú te emocionas, y la gente aplaude, hay amigos en el auditorio que dicen ¡Yo, Juan! ¡Ba, ba, ba! ¡Felices! Gritan tu nombre, que ya te conocen, músicos, otros productores, gente de compañía disquera, subes al escenario, da las gracias, los recibes, te llevan por detrás, te sacan fotos, te hacen preguntas, la estatuilla, es over, finished. O sea, la estatuilla la tienes que regresar, porque son todas estatuillas que la van moviendo ellos, y después a las seis semanas te llega la tuya a casa. O sea, te vas de ahí con las manos vacías prácticamente. No es como los Óscares, los Óscares te lo entregan y te lo quedas. Sí, ya. Los Grammys te lo entregan y te lo quitan. Oigan, no, espérame. Déjenme tomarme otra foto con él. Una selfie, por favor. O sea, llega a Chicago y ¿cuántos pasaron antes de Celine? ¿O ya directo te fuiste a Celine? No. No, no, antes de Celine pasaron mucho. Pasó Tina Turner, pasaron Lionel Richie, pasó Michael Jackson, pasaron mucho. Barbra Streisand, Robert Palmer y grupos y cosas. Muchos. Pero me salgo a Celine porque ella es la persona que, y obvio, antes de Celine pasaron We Are The World. Me empato con Quincy John a trabajar. Y hacemos la producción y el disco más significativo de la industria de la música, que es el We Are The World, que es un disco que genera suficientes dinero para poder salvar muchas vidas. Están muriéndose de hambre en África, ¿no? En uno de los países africanos. Yo me imagino que con Michael Jackson no iba a aceptar cantar con cualquiera. Cuéntanos de él, porque su vida siempre fue muy misteriosa. Con Michael Jackson, yo, una persona que primeramente lo considero uno de los grandes, genio, verdaderamente es the king of the pop, sin duda. Michael Jackson es, para mí, el artista con el sentido rítmico más grande. Como artista, número uno. Yo solamente puedo hablar de forma artísticamente de él. Yo compartí mucho tiempo con él. Compartí momentos en el estudio, conversaciones de la vida, conversaciones de las cosas que los paparazzi hacían para hablar de él, para decir cosas. Pero yo nunca vi a Michael Jackson, jamás, de todas las veces que yo compartí tiempo con él. Físicamente tiempo. No hola chao, sino que hola sentado aquí y hablar por dos horas. Dejar la música a un lado y hablar de cosas. Luego concentrarlo en la música. Él entró al estudio muchas veces con Prince, cuando era un bebecito chiquito. Entraba a escuchar las cosas que yo estaba haciendo. Y me lo pasaba a mí, y yo le tapaba el oído porque él toca la música muy fuerte. Entonces, así. O sea, ¿me entiende? Muy generoso conmigo. ¿Qué le gustaba a él? ¿Ah? ¿Qué le gustaba a él? Cuando llegaba al estudio, pedía algo de comer. ¿Qué le gustaba comer? ¿Cómo era? Nada. Me escuché que nunca lo oí comer yo. Y muchas veces, durante la... cuando se estaba haciendo el disco bad, él... primeramente, cuando Michael Jackson estaba trabajando, él tomaba todas las piezas de un estudio de grabación. Si el estudio tenía cuatro piezas, eran las cuatro piezas de Michael Jackson. Porque él no quería extrañar... No quería nada alrededor. Él no quería ver que un tipo salía del otro estudio y no tenía nada que ver, y se lo encontraba en el pasillo, y le empezaban a hacer preguntas, y le empezaban a acorralar. Él no quería... Claro. Entonces, él... Era una persona que... Que primeramente, cuando estábamos haciendo ese disco, él... Él trajo sus cocineros. Pero él no comía. Él... Todo el mundo estaba comiendo y él estaba en un plato. Y esto es verdad. Cuando yo lo vi a él con... Cuatro... Granos de uva. Cuatro. Con uno en tenedor y una cuchilla, y los partía en la mitad, y la mitad en otra mitad. Me es cierto. Y los clavaban... Los clavaban en el tenedor. Y yo le decía... Pero ¿cómo es posible que estés comiendo cuatro granos? Cuando yo te abrazo, te lo digo... A veces te veo muy flaquito. Te veo... Parece que te... Se reía él. No comía mucho. Nunca, 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 nunca lo vi comer. Y así era él. Y entraba, entonces... Inmediatamente... A veces entraba calladito, ¿eh? Ni si yo me daba cuenta que estaba atrás mío. No tenía idea. Y de repente me escribía un papelito. Él, cuando quería darte un comentario, no te lo decía verbalmente muy... Sino que él lo escribía en esos papelitos que tú los pegas. ¿Stickers? Sí, sí, los postes. Y te decía... Y te decía... I feel the magic, but we're not there yet. Ya percibo la magia, pero aún no hemos llegado. ¿Entiendes? De detalle así. Me decía... Me decía... I feel the magic. Don't change anything. Please don't change anything. Y yo le decía... Bueno, pero... Please, 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 don't change... Y te hacía grabar eso. Eso que él escuchaba lo quería grabado y lo quería guardado. Es como poner el tindero en el banco ganando intereses, ¿viste? Era un tipo muy especial. A veces cantaba, 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 cantaba. Tomaba las direcciones muy bien. Muchas veces las voces las hacía yo con él solo. Quincy estaba en otra pieza, escuchando otras cosas. Y él cantaba conmigo solo. Y de repente me decía... I'm a little tired. We come back tomorrow. Se acabó. Oh, wow. Y muchas veces, cuando estábamos haciendo ciertos tipos de trabajo para la producción, sean guitarras, sean sintetizadores, fueran sonidos particulares que se necesitaban para una introducción, con algo especial. Si tú... Muchas veces tú pensabas que ya lo tenías y sonaba, pero de la divina hostia. Él te decía... No. Take your time. ¡Eh! ¡Ay, qué coraje! Entonces, es como que si tú hicieras una cosa y ya estaba terminada, y él te decía, no, tómate otra semana más trabajando en lo mismo. Uno de los músicos, los músicos ganaban unos dineros impresionantes. O sea, los programadores... Olvídate. Era overtime, golden time, diamond time, ¿sabes? Pero entonces, él era una persona que llegaba, saludaba a todos. O sea, no era alguien que fuera grosero ni nada. No, no. Muy tímido, pero muy cortés. A ciertas personas, muy obviamente, él abrazaba. A ciertas personas, él decía... ¡Hi! 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 Es normal, ¿no? Sí, a Quincy lo abrazaba. A otros, a mí siempre me daba un abrazo. Y cuando se despedía, también se despedía. Se despedía, ¿viste? No desaparecía el estudio. Decía, I see you tomorrow. Cuéntame de Andrea Bocelli. Andrea Bocelli hicimos un álbum maravilloso. Andrea Bocelli yo lo conocí cuando él hizo una canción que fue un dueto, con Celine Dion, que se llamaba The Prayer. The Prayer fue una canción muy, muy especial, que fue una canción que fue un tema de una película. Ok. Y que fue nominada al Oscar. Luego, yo conocí, se presentó otra oportunidad a través de un gran amigo mío que se llama Tony Renes, que es un italiano, un genio, una persona que le quiero mucho, es como un hermano, un verdadero hermano en mi vida. Y Tony se le presentó una idea en su cabeza que era hacer un disco romántico con Andrea. ¿Ese es donde lo grabaron? ¿Aquí en Los Ángeles o allá en Italia? Se grabó, primeramente, para convencerle a él, se tomó mucho tiempo. Finalmente se dio y finalmente se hizo en Los Ángeles, en Londres y en Toscana, en Forte de Marmi, que es donde él vive, un lugar maravilloso. ¡Qué hermoso! Hicimos todas las voces allá en su casa y los comíamos la pasta. Y todo el disco que había ahí en Italia. Una voz. Tiene una casa maravillosa frente del mar. Y muchas veces a las 2, 3 de la mañana, la luna encendida reflejándose en el mar mediterráneo, nos íbamos a caminar con Tony por la arena, que todavía estaba calentita del calor, con un vaso de vino. Y al otro día empezábamos y lo hacíamos cantar. A veces nosotros nos quedábamos hasta tarde porque nunca empezábamos a trabajar en su casa como a las 2, 3 de la tarde. O sea, nosotros andábamos con el horario cambiado. Claro. Entonces, había veces que a las 2 de la mañana nosotros formamos, primeramente nosotros hicimos un estudio en su casa. Prefabricamos un estudio entre una pieza pequeñita y una pieza grande donde pusimos un micrófono, él cantaba ahí. Y él quería cantar en su casa, se sentía más cómodo. Y de repente, a veces, nosotros estábamos escuchando, seleccionando cosas, y uno miraba así para atrás. Y ahí estaba Andrea Bocelli. En pijama. De Cher. Ah, Cher. Muy amable, muy agradable cuando se hicimos del árbol ese a Belief, ¿no? Una persona, yo no tuve mucho contacto, o sea, ella vino al estudio, le gustó lo que yo hice, me mandó después cuando salió el disco y fue un éxito, me mandó una placa maravillosa, me agradeció, pero yo no me pasé mucho tiempo con Cher. Vamos a saltar ahora a Michael Gugliel, que a mí me gusta mucho. Yo lo conocí en una forma muy particular porque en ese tiempo yo trabajaba mucho con David Foster, y David Foster llegó a conocerle, llegó, creo que fue Michael Gugliel que le dio a él una grabación de Michael para que le escuchara, y también fue otro personaje que también lo escuchó y habló de cosas muy lindas de él, que se llamaba Paul Anka, que es otro canadiense. Sí, sí, sí. Y estos dos personajes dijeron, hey, man, this kid is incredible, you have to listen, blah, blah. Y David me dice un día, me explica y me cuenta de este personaje. Y me dice, voy a hacer un showcase que al mismo tiempo significa también un beneficio para los Cherifes de la zona de Málido. O sea, entonces David invitó a todos sus grandes amigos de esa área, y los conseguimos un grupo de músicos bastante grande para que lo acompañara a Michael Gugliel. Y Michael hizo un show increíble. Y el David me pregunta a mí, después que se acabó el show y se acabó todo, me dice, what do you think? Le digo, what do I think? Le digo, we have to make a record with this kid. Le digo, yeah, we're going to do a record, y bla, bla, bla. Y así fue. Se hizo un disco que las expectativas eran muy limitadas por esas personas que verdaderamente no tienen la visión, ¿no? Y el disco, se vendieron casi 7 millones de copias. El primer disco. A donde las expectativas de otros personajes eran de 100, 100 mil copias. Imagínate. Ay, esta mujer me encanta, porque aparte, ¿sabes qué? Hace dos años pasé el año nuevo en St. Bart's y me la encontré en el restaurante donde fui a cenar. Y una tipaza, ¿eh? Como decimos en México, una tipaza, Mariah Carey, es una mujer súper sencilla de lo que yo vi. Estaba sentada justo al lado de mi mesa. Me acuerdo, te voy a enseñar después la foto para que veas mi outfit, te lo voy a apretumir. Pero me acuerdo que me levanto al baño y cuando regreso, ella le está diciendo a su novio que sigue con él, es un bailarín. No me acuerdo de su nombre, es latino, me parece. O tiene, parece latino. Y le empiezo a decir, oh my God, that outfit is so cute. Y entonces la alcanzo a escuchar, volteo y me dice, oh I'm sorry, le estaba platicando a mi novio que tu outfit me encanta. Y yo, wow, viniendo de ti, o sea, bueno, casi, casi me lo voy a quitar en ese momento. Y previamente yo la había conocido en Nueva York, cuando ella estaba casada con Tommy Matola. La conocí en los estudios de Sony y ella sabía que yo estaba trabajando con Celine. Y en ese tiempo era, viste, Celine era una artista muy grande para la Sony y también era Mariah Carey. Mariah Carey era otra artistazo, exitosa, y era la esposa del CEO de la Sony. Una mujer bastante simpática. Nada más. Nada más. La encontré ella muy atractiva y ella es alta. Sí, es alta. Y si tú te recuerdas que ella no es una persona de ella, yo creo que es uno 5'10". Fácil. Sí, sí, sí. Claro. Muy fácil. Yo pienso que Mariah Carey era una artista increíble. Pasaba por etapas difíciles en su vida, pero como artista tenía un sonido excepcional. Y una manera de... También tenía un sentido para componer como compositora bastante fuerte. Muy talentosa. Mucho éxito los compuso ella. He tenido la oportunidad de trabajar con artistas de nivel como Julio Iglesias, como Alejandro Sáenz. Artista grosso, artista fuerte. Julio es como un hermano. Le quiero, le respeto. Es un tipo extremadamente profesional. Oh, wow. Es un tipo que se puede meter en el estudio conmigo 16 horas y sin... El otro día regresa y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, porque es un perfeccionista. Es un perfeccionista. ¿Ah, sí? Sí, y como te digo, yo digo, para trabajar con Julio y poder resistir, tienes que quererle. Tienes que quererle verdaderamente. No, bueno, claro. Oye, ¿tienes en contacto con él? Sí, es más, lo hace muy poco. Lo vi el año pasado, lo vi en Chile, lo fui a visitar, él hizo una actuación, y yo después de ahí, él se portó muy lindo conmigo, me llamó, me hizo pasarme antes que ningún otro personaje, y con mucho cariño, y hablamos por teléfono a veces, los saludos. Él vive en Miami, ¿no? Él vive en Miami también y vive en Punta y Cana. Oye, ¿y con Enrique Iglesias nunca hiciste nada más? Muy poquito. Ok. Muy, muy, muy limitado con Enriquito. Enriquito es una persona muy linda, le quiero mucho, un tipo muy inteligente, un muchacho muy inteligente, muy talentoso. Llevar el nombre Iglesias hay que tener esfuerzo, porque Julio Iglesias es un tipo que ha hecho tanto éxito, imagínate, ¿no? Y Enrique es como el padre, inteligente, muy difícil. Tú no le puedes vender algo muy rápido a ellos. Ellos lo estudian, lo evalúan, lo piensan, se deciden, no están seguros. Pero al final saben tomar las decisiones correctas, ¿me entiendes? Julio tiene una manera de ver las cosas. Le pones tres, cinco cuadros, cinco fotos. Él va a elegir siempre la correcta. Hay cosas que él no puede hacer, ni puede determinar cómo hacerla o darte mejores indicaciones. Pero cuando la ve, elige la correcta. ¡Wow! Imagínate, la carrera de Julio ha sido impresionante. Oye, vámonos con uno de mis favoritos, que es Alejandro Azar. Yo empecé un día con él, con su casa, y me bajamos, y me dijo, vamos, ponte a pintar algo. Exprésate, como sea, a lo que se te venga. Y empecé yo, porque me estaba enseñando él, y después él lo terminó y me lo entregó. Pero Alejandro es un tipo que, yo no sé, en este momento debe tener miles, miles, miles de cuadros. Porque él tiene un talento muy grande. Y como compositor, no lo puedes tocar. O sea, el tipo transmite, transmite de una manera impresionante. ¡Wow! Es mi hermano, es mi hermano gitano. Le quiero mucho y lo respeto. Él es muy, él es muy, súper nice. También es un tenista, le encanta el tenis. Voy a visitar una vez a él, a los estudios de Miami. Y él sugería, y le sugería a su productor, que a lo mejor sería buena idea que trabajáramos. El productor tenía otros planes. Ok. Y hay que respetarlos, hay que respetarlos. Yo pasé a conocer a Alejandro y a conocer a Emanuel, quien en ese tiempo era el productor. Y se portaron muy lindos. Y me acuerdo que cuando yo me despedí de él, me despedí de él, de los estudios, que ya me viven en camino, él sale de la cabina y me acompaña. Y me despida, sale hasta afuera a despedirme. Como un amigo debe hacerlo, como una persona que tiene clase, ¿no? Sí, claro. Educación. Porque si tú vienes al estudio, vienes a mi estudio a visitarme o ofrecerme algo, y yo no estoy interesado por cualquier razón. Se llama educación. Y después te puedo decir, ok, adiós, bye. No, 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 no. ¿Me entiendes? Y él me dice, no te preocupes, vamos a trabajar juntos. Y me abraza y me despido. Y coincide que después nos encontramos para hacer el Unplugged y nos ganamos cuatro Grammys. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! Mejor el disco del año, la mejor canción del año, la mejor acá, y no, producción. Lo voy a ver a Valladolid, él estaba haciendo un show grandísimo, lo voy a ver y cuando sale el escenario, baja abajo, baja a los camarinos, me saluda, me abraza, los toma un trago, hay comida, hay amigos y de repente se acerca un amigo. Le dice Alejandro, parece que tenemos que irnos directamente a Madrid ya, porque la esposa va en camino al hospital, le rompió el agua. Me dice, no te preocupes Humberto, lo veo mañana en Madrid. Y la persona que a mí me llevó a verle, que era un ejecutivo de la compañía, me dice, no te preocupes, vamos a cenar y nos vamos mañana temprano y llegamos a Madrid en dos horas y no hay problema, vamos a ir a Alejandro. Yo había grabado aquí todas las canciones, con músicos, porque él quería usar músicos diferentes, quería otro concepto, otro touch, otro color. Claro. Y yo lo hice. Yo llego a los hospitales de noche, recuerda, son como a las diez y media de la noche, once de la noche en un hospital, claro, es Alejandro Sanz y tiene una pieza privada para su esposa y me llevan y cuando yo llego, él está en una pieza hacia afuera, no está en el cuarto donde está su esposa, ya había nacido el bebé, ya había nacido el bebé, Manuela, Manuela había nacido, pero ella había nacido, eran horas. Me lleva a un lado, me conversa, me habla, me abraza, simpático, le digo yo, por casualidad, le digo yo, tú no sería posible que bajáramos en uno de los carros que tú estás aquí, a lo mejor tu asistente, y escucharas un CD, que es el concepto del disco. Sí, 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 bajamos, bajamos, bajamos. Y fuimos, bajamos, imagínate, en los estacionamientos de un hospital, no se puede tocar la música muy fuerte, pongo el CD y empiezo a escuchar sus canciones, escuchando canciones que eran, pero en un formato más amplio, no era en el formato original. Acústico. Acústico, súper cool, con grandes músicos que ya había elegido. Yo me acuerdo de ese disco perfectamente. Y él, y me dice, estoy emocionado. Le digo yo, lo hacemos, lo hacemos. Subimos, y él me enseña a su hija, yo creo que fui, yo pienso que ni siquiera sus padres estaban ahí primero, porque yo creo que fui la primera persona, independientemente de los doctores y enfermeras, y me lo enseña, me lo enseña, y esa es Manuela, que hoy en día es una muchacha maravillosa, bella, que debe tener por lo menos 20 años, no sé. Obviamente, pues mucha gente quiere saber también de Shakira. Shakira, yo te voy a decir honestamente, yo solamente me conecté con Shakira cuando hicimos una canción para un beneficio, para un pueblo que sufrió un terremoto muy grande, en que se hiciera fue Chile, y yo hice una canción que se llamaba Voces Unidas, y fue Beto Cueva, Alejandro Sanz, Shakira, Laura Pausini, Juan Luis Guerra, Juanes, Michael Bublé. ¡Wow! Y Shakira no estaba segura, me decía que sí, después la asistente me decía que no, y finalmente yo dije, mira, yo le agradezco a un mundo, ella está ocupada haciendo su show, pero yo pienso que ya tenemos todos los artistas, y con Laura Pausini, we are perfect, we are fine. Y a los 10 minutos me dice, no, 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 she wants to sing, she wants to sing. ¿Qué actora tiene que llegar, dice Shakira? Sí, finalmente como que recapacitó, ¿no? Y se le agradece mucho. ¡Claro! Y la conocí, sí, también, después, en una fiesta de los Grammys, luego de una, de uno, de un Grammy Party, ella llegó con su, no sé, tiempo con su manager, muy nice, muy amable, me saludó y todo, y el resto de historia, se llama, la canción se llama Viveri, y es una canción que hicimos un dueto con Andrea Bocelli y Laura Pausini. Me encanta. Linda Laura Pausini, Laura Pausini es una persona bella, me dijo, sí, canto, cuando se hizo el dueto, lo hizo con mucho cariño, vino a la casa de Andrea, almorzamos juntos, nos hablamos de la manera muy especial, con Andrea, con Toni, con Laura, con... Bella, bella. Canta. Y habla español perfecto, ¿no? Me encanta su... Canta maravilloso, habla español perfecto y lo canta perfecto. Ay, no, es una tipaza, me encanta, ella me fascina. Su voz, sus canciones, su vibra, o sea, una, sí. Una persona linda, 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 linda. Lo quiero mucho. Mira, qué bueno. Bueno, oye, y te me ha dicho que no habías mencionado mexicanos, pero trabajaste con Gloria Trevi, ¿cierto? Sí, a Glorita le quiero mucho, una persona que, o sea, independientemente de todas las etapas que ha vivido ella en su vida, la Gloria Trevi que yo conocí es una persona linda, linda. Y, you know, la vida es así. Ella ha pasado por etapas complicadas, difíciles, pero a la que yo conocí, una persona muy dedicada, muy profesional, muy entregada. Hicimos un disco muy, muy particular, muy exitoso, que cambió un poquito el destino musical de ella, pero, viste, hoy en día los géneros musicales que son, que las disqueras quieren empujar y empujar, son conceptos musicales que muchas veces hay artistas que lo aceptan porque son ideas de las compañías y que necesitan ese apoyo de las compañías, pero Gloria Trevi puede hacer, todos los conciertos los puede llenar sin la necesidad de que la disquera le tenga que dar un número uno. Hablando de Luis Miguel, que también lo conoces y trabajaste con él, que, bueno, a mí se me hace, para nosotros, ahí sí, para que veas, él sí es un orgullo mexicano, o sea, de dónde vayas, siempre vamos a decir, sí, claro, Luis Miguel, ahí sí, bueno, saca tu bandera, ¿no?, como mexicano. Luis Miguel, extremadamente talentoso, un tipo con una voz excepcional, una buena pinta, pero es un tipo que no es fácil, que no es fácil. Mi experiencia fue que él fue muy amable conmigo, pero fue un tipo difícil, difícil porque tiene reacciones un poquito, se extraña a veces, ¿no? O sea, de pronto se salía de la grabación. Sí, te sale del pentagrama, te entra este powertrip, a donde eres muy grande, eres muy exitoso, pero al final somos todos seres humanos, y todos merecemos el respeto que esté, todos merecemos el respeto, el tipo que limpia la calle, y que recoge la basura, que anda lleno de mierda, se merece que lo diga, Sir, no, ¿me entiendes? Esto es un ejemplo, estoy siendo extremista, exagerado, pero los músicos se merecen, los productores, todo, todo, todo el mundo se merece el respeto. Y muchas veces a él, al Mickey, se le pasó la mano, y se salió el pentagrama. Entonces, esto hace que los recuerdos sean, porque cuando una persona como Quincy Jones, que es uno de los productores más exitosos, una de las personas más queridas, un tipo con una personalidad y un carisma, apasionado, es Pisi, como yo, ¿no? Él es el 14 y yo soy el 18. Ah, buenísimo. Le sugiere, y le pide, porque Quincy tenía un concepto musical, en el cual, él tenía un concepto musical, que quería incluir a Mickey, y, y Quincy le dice que, él como productor, él exige que, él tiene que estar ahí, cuando produce la voz del artista. O sea, yo, quiero que cantes en mi álbum, o un concepto que tengo, es de respeto, de que tú vengas, que estén con el mejor hotel, vengas al estudio, y me digas, what do I do? Mr. Quincy Jones. Claro. When do I sing? What do I sing? And I'm here until you tell me I'm finished. Sí. Este es un tipo, con cojones, y es un tipo respetuoso, y que no digas, meh, yo canto solo, no necesito coincidión. Entonces, ups. Arráncate con el cierre de Celine Dion, que aparte, bueno, es una mujer que, maravillosa, que donde se para es una estrella, la señora, a mí me encanta. Sí, la conocí yo cuando tenía 17 años, y, realmente, fue algo muy interesante, una persona, muy amiga de David Foster, ¿me escuchás? Uh-huh. Muy amiga de David Foster, productor canadiense, lo llama y le dice, voy a Los Ángeles a enseñarte un video de un artista canadiense, de Quebec, ¿no? Montreal, ¿no? Montreal, Canadá, ¿no? Montreal. Hablando francés ella, el French speaking, que ella no hablaba inglés cuando la conocí. Oh, wow. Y la escuchábamos, y ella cantó en una, en una, en una, en una word, show que se llama Juno, The Juno Awards, que es el equivalente al Grammy americano. Lo sé, lo sé, en Canadá, yo vivía allá. Los Juno Awards. Entonces, ella cantó, y me acuerdo que David Foster, me dice, what do you think, man, should we work with her? Me dice, trabajamos con él, y le digo, absoluto, digo, este personaje va a ser una de las voces más grandes de la música pop. Y yo creí en ella desde el comienzo, siempre, 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 independientemente de su marido, su marido, por primero, que, 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 pero para el mercado americano e internacional, yo siempre dije, wow, she's number one, lo de Celine, pero para mí Celine es una persona maravillosa como artista, como persona simple, buen sentido del humor, generosa, y agradecida, en todo su disco ella siempre me hacía una nota, donde ella daba gracias, tu marido, no, 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 y daba cuando llegaba al nombre mío siempre, gracias por, interpretar mis emociones, y ayudarme a manifestarlas, o sea, era siempre, una nota muy particular, muy especial, ella muy especial conmigo, siempre, y lo que era René, René, cuando, donde fuéramos, donde fuéramos, en el país que fuera, en los hoteles donde ella se quedaba, me quedaba yo, y se quedaba otro personaje, que también era parte de la compañía, y siempre me trataba, en su casa, cuando por primera vez fuimos a visitar, David Foster y yo fuimos a visitar su casa, estando en Miami, cenábamos lindo, una cena maravillosa, y ella nos preparó la cama, fue al cuarto, me dice, you gonna sleep here, preparó la cama, la sacó la almohada, le sacó la cosa, le sacó la sábana, le puso la bata, me puso los zapatos, era como una hermana, que te atiende, sí, claro, qué lindo detalle, y yo el otro día, cocinando en la cocina de ella, o sea, una cosa, una amistad, maravillosa, en el estudio, profesional, ella cuando, ella, cada vez que me necesitaba, yo me reportaba, si tenía que volar, tenía entrada, para el, la final, de fútbol, del 98, entre Francia, y Brasil, stop it, dos entradas, maravillosas, que me había regalado un amigo, que su padre, era un ejecutivo grande, del Real Madrid, y, fue al teléfono, la noche anterior, y me dicen, you have to fly tomorrow, to Montreal, porque, Celine, tiene que grabar, una canción, con un artista, que en ese tiempo, era controversial, y hoy en día, es un criminal, que se llamaba, R. Kelly, y la canción, y la canción, se llama Angel, something like that, right? sí, ya sé, con mis entradas, y me dice, Celine, dice que, el partido, lo va a saber, porque, ellos tienen, un country club, en Montreal, de golf, maravilloso, no es para mí, ella va a tener comida, toda la comida del mundo, y va a tener la televisión, y lo va a mover live, y como, y tú no entradas, entradas, la tuve que regalar, la tuve, va a haber una televisión, muy bonita, va a haber comida, y tú, no, no, pero es que tú no entiendes, yo tenía entradas, pero yo llegué, a Montreal, y estaba en el estudio, antes que ella, ella llegó, no se sentía muy bien, le dolió la espaldita, y se hizo la grabación, y la canción fue el número uno, pero así, querida, yo la verdad es que, he disfrutado este momento, súper contigo, yo también, porque recordar es vivir, y yo sé que ustedes también, estar platicando de cosas, que pasaron en su vida, pues, es poderísimo, y lo que te quiero decir, es que, no, uno se apasiona, entonces, en vez de tomarse tres minutos, empieza uno a, a, a expresarse, entonces, toma tiempo, pero no importa, yo estoy feliz, Dinora, la verdad, de corazón, muchas gracias, y, nos vemos pronto, espero que se presente otra oportunidad, por supuesto, mi casa es tu casa, tú lo sabes, gracias, virtualmente, pues, te mando un beso, y, este, descansa, y, y bueno, pues, gracias otra vez, por haberte conectado hoy con nosotros, ¿ok? Cuídate. Un abrazo a ti también, muchas gracias, bendiciones. bye.